Hola chicas, hoy les voy a enseñar cómo arreglar el maquillaje que está roto Este es el mío de Sephora, es en verdad una base en polvo pero yo lo uso para hacer todo tipo de contouring del rostro Lo que vamos a necesitar es el maquillaje que está roto un pincel o algo que tengas para pegarle así me van a ver por qué alcohol, cualquier tipo de alcohol y una bolsita Ziploc entonces primero lo que vamos a hacer es sacar todo el contenido de nuestro maquillaje y lo vamos a poner en la bolsa bueno aquí como ven ya tenemos todo el contenido en la bolsa de Ziploc la cerramos bien y con nuestro utensilio vamos a ir aplastando para hacer con que todo se vuelva polvo si lo hacemos bien entonces después de que lo tengamos todo bien hecho polvo no sé si ustedes pueden ver si procedemos a limpiar nuestra cajita con algodón y un poquito del alcohol nos quedó bien, limpiecito, nuestro potecito lo más importante es esta parte de aquí donde vamos a aplicar el producto pasamos todo el producto de vuelta a su cajita original si todo lo que estaba en la bolsita lo volvemos a poner acá ponemos algunas gotitas de alcohol y con un cuchillo o con alguna otra cosa que ustedes tengan vamos a unir si? formar una pasta y después de crear esta pasta vamos a agarrar la misma bolsa que habíamos usado el Ziploc bag lo vamos a poner encima si? y dando unas batiditas con el mismo utensilio que utilizamos los vamos a unir listo levantamos nuestra bolsita va a caer siempre un poco de producto en ella no hay problema y tenemos nuestro resultado final ahora lo único que tenemos que hacer es esperar que se seque por lo menos un día entero y vamos a tener nuestro polvo compacto listo para volver a usar esto lo pueden hacer chicas con sombra con cualquier cosa que sea polvo también si ustedes no quieren volverlo a poner en el mismo estado que estaban lo pueden romper y pueden usarlo como polvo suelto ok? vamos a esperar y ya ya les muestro el resultado ya está listo nuestro producto miren bien no queda muy bonito pero está perfectamente polvo miren podemos usarlo también con nuestro pincel eso sería todo chicas entonces si tienen algún producto que está roto que aman que lo quieren volver a convertir en polvo compacto esta es la manera de hacerlo espero que les haya gustado este video si les gustó hagan like para mi por favor y si tienen alguna pregunta sugerencia déjenlas aquí abajo muchas gracias y que tengan un excelente día chao y si le gustó y si le gustó